Porque te quiero es que te celo y arrepentirme creo que no puedo Si te incomodas por ser sincero solo disculpa si es que me excedo Solo disculpa si es que me excedo Soy un celoso no lo voy a negar si llegas a engañarme yo te voy a celar Soy un celoso no lo voy a negar si llegas a engañarme yo te voy a celar Soy un celoso, soy un celoso un poco feo pero gracioso Soy un celoso, soy un celoso algo cansón pero amoroso Yo no te quiero en compañía, soy solo tuyo, solo eres mía Es un acuerdo muy respetuoso pero no olvides que soy celoso Pero no olvides que soy celoso Soy un celoso no lo voy a negar si llegas a engañarme yo te voy a celar Soy un celoso, soy un celoso un poco feo pero gracioso Soy un celoso, soy un celoso algo cansón pero amoroso Algo cansón pero amoroso Que sea sociable no te prohíbo pero amorosa solo conmigo No te preocupes ni tengas miedo sin dar motivo nunca te celo Sin dar motivo nunca te celo Soy un celoso no lo voy a negar si llegas a engañarme yo te voy a celar Soy un celoso no lo voy a negar si llegas a engañarme yo te voy a celar Soy un celoso, soy un celoso un poco feo pero gracioso Soy un celoso, soy un celoso algo patán pero amoroso Algo patán pero amoroso Soy un celoso, soy un celoso Evil, Evil. Gracias por ver el video.